No voy a afloar Rápidamente entrando para decirte lo que siento Mi hija no sabe lo que tu causas cuando yo te veo Baby chiquita hermosa eres un angel del cielo Vamos acercate nena y dame un beso Sabes yo te quiero y en mi mente hay un recuerdo Aunque no busco pretexto para que sepas es sincero Eres un bombón y no resisto mordelos Y aunque yo no tenga plata Vamos para que cheques bien de que se trata Mira bien que esto no es tranza Mira bien que es lo que pasa Desde que te vi no me he quitado la barra De todas esas ganas de tenerte en mi cama Y descargar todas las ganas Muévelo suavemente lento y rico linda nena Con ese movimiento me hipnotizan tus caderas De cualquier manera si no te llevo te llevan Quiero tus sexy cuerpo y esos labios que envenenan Ven que te quiero más pa'ca Yo si te quiero bailar gozar toda la party sin descansar Con tus amigas de par en par contigo quiero yo despertar Suave tu pelo brisa del mare mija Otro como yo claro que no hayas Te invito a pasear en playa con la plaga yambalaya Rimo como una metralla rápidamente claro sin falla El bando levantando payo y bravo siguen al mando No estamos cansados seguimos cantando nuevas rodas armando Uy de vez en cuando y con el 7 conectando Te quiero y no sabes lo que siento cuando te veo Se me salta el corazón frío y caliente cuando te veo Se me sube la presión mire chiquita que es cuando te veo Quiero darte yo mi amor no te imaginas cuanto te deseo No quiero enredarte yo con tanto palabreo No te me pongas necia sabes que a ti solo te deseo Quiero llevarte a mi cama y demostrarte lo que yo tengo Quiero robarte esta noche para besarte eso yo vengo Quiero darte mi corazón en la canción que inventé con amor Pensando en los dos me haces volar Imaginar que con el tiempo me llegues a amar Te invito a pasear hoy en la plaza para zumbar Dame una cita yo voy a estar para gozar todas las horas sin descansar En esta noche te voy a cenar voy a comerte voy a atraparte En el oído voy a cantarte acariciarte De sorpresas voy a llenarte yo ya me canse de esperarte Te llame voy a otro lado a buscar lo que contigo no pude encontrar Yo no me agüito ni voy a llorar Muchos mejores ya me han de buscar le gusta la party cantar y bailar Quiero disfrutar quiero tomar y con la rola yo siento volar Ven de chiquita la oportunidad de que con esto vengas a volar Quiero pasarla contigo paso por ti esta noche a las 10 Puro no entretenerte y prometo pasarla muy bien Vámonos esta cobarde nena quiero ver su de tu pie morena Y en la pista de baile quiero ver como meneas tu cadera Hey nena tu eres mía dame un poco de alegría Alegría la que siento cuando te veo todos los días Un beso de tu boca es lo que quiero en este instante No hace falta que lo diga cuando en versos yo te cante Al verte caminar por las calles de mi barrio Se me acelera el corazón cuando pasas de a diario Ya sabes quien te canta te canta el legendario Cuando mueves esas caderas es extraordinario Cuando te veo mami eres mi centro de atención Ya sabes lo prohibido de ti me da tentación Vas a querer tu verme cuando pongas la canción Cuando te veo mami me gustaría darle acción Cada vez que te veo en mi cama te imagino Haciéndote cositas pa' serla chido contigo Te tiro con mi lírica metralla cotorreo Eso es lo que pasa cada vez que yo te veo Es que con esas piernas me hipnotizas luego luego Si tu me dieras chance verías que esto no es un juego Blin blin me gusta en corto no con mucho blin blin ego Eso es lo que pasa cada vez que yo te veo Las veces que te miro me gusta ver tu silueta Siento que todo el tiempo me pasa 190 Los minutos de 60 se convierten en 40 Soy el vato que te avienta lírica violenta Mírica 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 violenta